hola qué tal amigos del canal formalmente x amigo de tecmex con otro vídeo para hacer una presentación de una bicicleta creo que ya más o menos saben cuál es no es la hyper quiero comentarles que ya el mecánico me arregló mi ring entonces ya quedó perfectamente se ha enterado la llanta simplemente quería mostrarles eso y que pronto estaremos haciendo una prueba de qué tal funcionan estas suspensiones con estos adaptadores verdad que no se hacen posible ahora así que adaptar las suspensiones a las suspensiones cónicas a las direcciones rectas así que este es mi hyper muchos me preguntan por qué no te compras una trek la verdad teniendo esta hyper no creo que no me dan ganas la verdad la más mínima de comprarme una trek porque porque pues simplemente me gusta creer algo digamos único para mí verdad y aprender en el proceso también entonces yo he aprendido bastante te instalo ahora si una transmisión de desajustos instalo partes de bicicleta que antes no tenían ni la menor idea que existían entonces la verdad para mí es una experiencia mejor este de aprendizaje conocimiento y por eso me estas bicicletas realmente aportan esa opción que tienes obviamente puede ser lo mismo con una trek pero la persona que me va a costar mis 13 mil de entrada para aprender y creo que con cualquier bici barata pues puedes aprender ya si quieres hacer modificaciones como esta o mejores pues adelante verdad tú tienes todo todo el derecho a hacerlo toda la creatividad que puedas utilizar para mejorar tu bici tu experiencia como ciclista yo soy ciclista aficionado pero realmente creo que estoy muy contento con este resultado esta bicicleta es mi favorita es la que no vendo y pues vamos a ver esperando que nos dure un buen rato y si no pues que truene pues para eso sólo no si llega a tronar aunque ya no llega a funcionar pues todos los componentes atrás le damos otra bicicleta eso no hay problema entonces ahora sí a lo que te truje chencha esta es la bicicleta de las que le estaba comentando es un proyecto del año 2020 que realmente no sé por qué lo hice fue un impulso pero quería que hubiera diversidad de bicicletas aquí en el canal como se dan cuenta pues es una bicicleta una fatbike es una bicicleta modelo momentum en este caso de la marca giant es ahora sí que es la primera bicicleta de marca que tengo la verdad nunca pensé que iba a comprar una de marca pero esta pues yo andaba buscando una fatbike y ésta realmente me gustó como se ve sus características muy básicas pero para mí los detalles que tiene están bastante bien se dan cuenta pues una bicicleta usada esta la compré en mercado libre y pues aquí está nunca pensé que me iba a gustar tanto las bicicletas fatbikes pero son una experiencia diferente que consiste esta bicicleta bueno es una bicicleta roda 26 con llantas 4.0 se dan cuenta el ring trasero es un ring de 100 milímetros de ancho es por eso que la llanta de atrás se ve más ancha que la de enfrente a pesar que son la misma de la misma mismo tamaño nada más que el ring de enfrente es de 55 milímetros de ancho interno entonces hace que se vea la llanta más flaquita pero no si quisiera ese look como esa llanta atrás pues también hay que cambiar el ring en este caso y pues ya no sé si sea este más adelante en otro proyecto de mejora de esta bicicleta algo que le voy a cambiar obviamente van a ser los manubrios esos manubrios specialize creo es la marca o no sé aquí son son de 2014 o sea son antiguos no tiene nada de malo realmente voy a usar los weights que tengo ahí ahora sí que disponibles viene una potencia raceface este es me imagino que viéndola 100 milímetros de recorrido está algo larga para mí y cuando luego la voy manejando si me siento un poco estirado se me cansa un poco los brazos entonces le vamos a poner la de 60 milímetros para compensar eso y el diseño de esta bicicleta es ahora sí que es una bicicleta de aluminio muy básica es uno por siete para los que no sepan pues hay bicicletas que se venden con esta transmisión es muy básica traía el mega wrench por defecto y viene con un desviador acera no sé si en este caso lo hayan cambiado y le han puesto ese pero bueno es un plus que ya venía con la bici yo esta parte en el en el se me rompió el hangar bueno se rompió en el envío no venía bien protegido esto y se rompió tu coordenador de aliexpress y duró como un mes en llegar por eso no había hecho ningún vídeo de esta bicicleta trae unas llantas chau jang la marca así la conozco al menos es el primer modelo de bici que viene con esas llantas que yo tengo se ve que están usadas pero pues todavía aguantan un rato el plato de 36 dientes en frente el mega ranch de 14 34 en la parte trasera los bielas son de aluminio algo talladas les digo se tallaron por la paquetería el embalaje no era el adecuado pedales originales de aluminio también creo que son originales de verdad no tengo ni idea aquí está momento no sé si tiene este hizo 42 10 2 y la verdad no tengo ni la menor idea pero bueno este me gusta el diseño me gusta el color es un diseño raro a lo mejor a muchos nos va a gustar esta parte que está que tiene dos tubos en vez de uno tiene dos porque aquí antes estas bicicletas tienen como uno para los vasos que tú puedes poner tu vaso aquí si te quisieras todavía se pueden aquí tiene el montaje pero no creo que lo haga yo entonces ahí tenía uno acá abajo y en sí realmente no hay mucho que platicar a la bici verdad este es una bicicleta fat bike pesa 16 kilos ya la pese y pues realmente si se le puede bajar más peso claro que se le puede bajar más peso cambiando el asiento este asiento no lo traía yo se lo puse traía uno más más incómodo pero muy ligero es lo que sacrifica a veces comodidad por peso y no creo que sea a veces lo ideal pero bueno y venía con un shifter de 8 pasos shimano pero ya no está creo que ya saben por qué no estaba se lo llevó a la sigla porque el asigname leche frenos los frenos son de la marca tectro viene con un rotor de 180 milímetros en la parte frontal y en la parte trasera viene con 960 tal vez ahí da algo de espacio para mejorar esa parte y pues son frenos mecánicos digo no creo que la vaya a poner hidráulicos o en un dado caso tal vez llegue a poner los mt200 si es que uso mis mis de ore en la hyperhidrofo porque estos son para el hyperhidrofo entonces van a estar los mt200 disponibles sirve que los de una buena sangrada que queden bien entonces amigos realmente este es un proyecto proyecto fat bike proyecto monster bike no sé cómo le quieren llamar sin embargo no va a ser muy extenso tal vez le cambia las llantas tal vez le voy a cambiar el mono plato por uno de unos 32 dientes o de 30 dientes yo que se va a ver mejor y va a ser más funcional que una 36 porque a veces las subidas están un poquito pesadas para usar un plato de 36 dientes pero no demás la bicicleta obviamente tiene con sus tallones una bicicleta ya usada pero eso no tiene nada de malo o sea realmente sabemos que sigue funcionando los detalles detalles estéticos los podemos mejorar con el tiempo si así lo quisieras amigos entonces si ustedes alguna vez tienen oportunidad de comprarse una de estas bicicletas son muy muy divertidas la verdad la gente se les queda viendo como cacanejo y esa que es algo raro pero se siente bien entonces esta es la momentum ahora sí es el momento de hacer cosas nuevas en este 2021 y este es uno de los proyectos ya que este pues ya ahí quedó ya finalizado para mi gusto entonces no sé tal vez alguna que otra modificación este más adelante quién sabe si el próximo mes le hagamos pero si ya les dejo yo saber bueno amigos díganme qué les parece si les gustó el nuevo proyecto del canal por unos por un tiempecillo déjenme en los comentarios y pues no hay más que seguir rodando amigos cuídense mucho ahora sí lo que todos esperábamos las bicis de los suscriptores de suscríber bikes en este caso vamos a empezar con la bicicleta de nuestro amigo luis una pro flex con una suspensión zoom este suspensión zoom masas que no pide valer sellado un cassette 11 36 de 8 pasos manubrios y potencia strong bielas y platos marc de 22 36 dientes a lo que pedales clip-ons de la marca shimano con sus llantas cst en este caso y sus cambios micro shift de 2 por 8 un saludo a torreón continuamos con la tuya eduardo una bicicleta gt y drive 6.0 con transmisión 2 por 8 unas futuras modificaciones que tiene pensadas son unas masas arc bien tronadoras y frenos hidráulicos entonces un saludo a ti eduardo muchas gracias por tu fotografía esperamos que esté suscrito y nos consigues más suscriptores por favor ya después seguimos con la bicicleta de nuestro amigo raúl raúl el mentado rules una bell ford palam 27.5 con 160 milímetros en su suspensión frontal y trasera esta bicicleta pues digo que está muy bien así que orientada al enduro ojalá y te guste hacerlo tiene su canal mt cabra club por si lo quieren checar así que un saludo morelos muchas gracias por tu visita de lujo y otro youtuber también aquí famoso noe noecillo con su alubike sierra de 2016 ahora cuenta con un monoplato de ocho pasos con relación 1140 el cual instaló recientemente se ve bastante bien con un desviador alivio en este vídeo aquí tiene todavía el altus si lo recuerdan porque si lo vi obviamente también estoy viendo sus vídeos entonces van a manillar zoom de 720 milímetros con la potencia 35 pedales gorilla savage la verdad está muy bien esas alubay sierra del 2016 imagínense sigue dando pelea excelente bicicleta noe gracias por tu foto y ahora sí que nada más dejamos la última pues de este vídeo en este caso a joe ram castillo paisano aquí de matehual un saludo con tu specialize a ver cuando vamos a rodar y les agradezco su tiempo amigos gracias suscribanse y hasta el próximo vídeo